Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturos del día Tanta plata, ¿qué? ¿qué me gusta? ¿qué? Me chapeen, por eso le meto a que tal pío Ustedes no saben lo que es tan lenta y tan mal Cuando siento cuero, que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son cocateros Más que tú estás cobrando a mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Betapen, después llego Checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablan a mí el día, la mía por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero es en mi nuevo zodiaco Prenda un puro, la familia está en Monaco Cree, los carros de fuego no son más lo que dan el sol Sofía Berta era el día, la mía por el mundo entero Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, eh, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del tracto, se lo deja el audio Uy, eh, querido diario Hoy me depositaron a los que me nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquilo en lo mío, don Vito, don Vino de los Pires Yo le mando a mis nietos cuando muero le pudejo el suelterreno A todas mis dueños, los pompis, los senos Y a mis giles un F40 sin los frenos ¿Pa' qué? ¿Pa' qué se estrellen? ¿Pa' qué se maten? Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? ¿Pa' qué se estrellen? ¿Pa' qué se maten? Que pa' descansen, yo sigo en el teate, ey Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, sólo están hablando con el eco El signo del dinero es sentir nuevo sodiaco Yo le llamo sin e maíz de las naciones No, 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 no ¡Solvamos tu sueño! ¡Solvamos tu sueño! ¡Solvamos tu sueño!